Hola, ¿qué tal? Aquellos que os acabáis de incorporar aquí a Instagram, buenas noches. Soy Amaya y estoy encantada de estar aquí porque llevaba desde el año pasado sin hacer un directo. Y os he echado de menos, me encantan estos programas. Dejadme que envíe un mensaje a todo el mundo para que sepáis que ya estoy. Ya está. Ya podemos empezar. He tenido un poco de problemas para conectarme en Instagram, pero creo que ya estamos todos. Los de Facebook, los de Instagram y aquellos de vosotros que no podáis quedaros durante todo el directo, que va a durar una horita, os voy a decir que se queda grabado y lo subiré a YouTube, así que lo podréis ver donde más os guste. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo se presenta el año? Aquellos que no me conozcáis y que nunca hayáis estado en este programa, quiero que sepáis que es un programa que hago el primer martes de cada mes. Respondo preguntas en directo, preguntas que me habéis hecho anticipadamente y otras preguntas que voy respondiendo sobre la marcha a medida que me dejáis los comentarios. Y llevo muchos años haciendo este programa y he reunido muchas de vuestras respuestas en mi libro Relájate y Educa. Soluciones eficaces para los conflictos cotidianos, que me ha publicado una gran editorial, que es Editorial Plataforma, y se llega por la tercera edición, lo cual a mí me llena de satisfacción porque es mi primer libro publicado. No es mi primer libro escrito, pero es el primer libro publicado. Y si queréis más respuestas, las tenéis en ese libro que he escrito con muchísimo cariño, dedicación y creo que con mucha profesionalidad. Relájate y Educa, plataforma editorial, y mi nombre es Amaya de Miguel, para que lo encontréis. Hay unas cuantas preguntas, os tengo que agradecer que muchos de vosotros habéis dicho me gusta a las preguntas que tenían que ver con vuestra necesidad, vuestra dificultad, y esto a mí me facilita mucho las cosas. Voy a empezar a responder a aquellos de vosotros que habéis tenido los me gustas para satisfacer las necesidades de la mayor parte del grupo. Y vamos allá, en nuestro primer directo de 2022. Hay una madre, Cecilia, y las otras personas que están de acuerdo con ella, que tiene una situación un poquito difícil en casa, porque tienen una niña de 5 años que tiene una relación excelente con una tía, pero los padres han decidido no relacionarse más con esa tía. Y aquí se genera un conflicto, porque la niña echa de menos a esa figura, que era una figura afectuosa, con la que tenía una buena relación, pregunta por ella y los padres no saben muy bien qué decirle. Lo mejor es decirle la verdad. Los papás ya no quieren estar con la tía, por varias razones, son decisiones que hemos tomado de adultos, no hay que darle explicaciones, simplemente ha sido una decisión de los padres dejar de estar con la tía, y a la vez hay que darle espacio para que esté triste. Ella va a vivir un duelo, para ella es una pérdida. Los problemas que han tenido los adultos no tienen nada que ver con los adultos que ha tenido la niña. Pero si vosotros tenéis claro que no queréis esa relación en absoluto, entonces mi recomendación es que se lo transmitáis. Ya no vas a estar más con tu tía, qué penita, entendemos que estés triste, entendemos que estés enfadada, lo podemos dibujar, podemos decirle adiós a tu tía en un dibujo, a lo mejor le podéis mandar el dibujo a la tía, esto siempre y cuando vosotros lo tengáis claro, porque hay otras opciones, que no sé si son válidas para las familias que tienen situaciones parecidas, no sé si existe la opción de que se vean la tía y la niña, no sé si en un lugar neutral, en un lugar seguro, en un parque, que se vean sin que los adultos os relacionéis entre vosotros, a veces hay caminos intermedios, pero si no hay un camino intermedio, y los adultos habéis decidido que no queréis tener más relación con esa persona, por las razones que sean, entonces lo mejor es decírselo a la niña en un lenguaje adecuado a su edad, sin dar explicaciones sobre el porqué de la ruptura, simplemente no vamos a ver más a tu tía, los papás nos hemos enfadado con ella, y permitir a la niña que se enfade y manifieste su descontento, que es lícito y va a tener que vivir, como decía antes, un duelo. Si lo dibujáis, si dibujáis este duelo, la niña que está triste porque no está con la tía, o la niña que recuerda los bonitos momentos que vivió con la tía, a lo mejor es más fácil para ella procesarlo. Nunca deis falsas esperanzas a vuestros hijos, nunca les digáis cosas que después no van a ocurrir, nunca les digáis, si te acabas el postre, luego vamos al parque, pero tú sabes que no vais a ir al parque porque está lloviendo, nunca, yo creo que ya veremos a tu tía, la vamos a ver más adelante, no, no les mintáis, otra cosa es que os equivoquéis, que digáis algo y que luego no ocurra, eso siempre nos pasa a todos, pero no mintáis a vuestros hijos, no les digáis cosas que sabéis que no van a ocurrir, es mejor no decir nada o es mejor decir la verdad. Vamos a la siguiente. Tenemos una pregunta que he tenido muchos me gusta y es una situación que ocurre tantas veces, pero tantas, me resulta tan familiar, es la historia de una madre y otros que a los que os ha pasado lo mismo que a ella, perdón, es que acabo de leer el mensaje de Jennifer, ¿qué tal Jennifer? ¿cómo estás? que dice que está de locura con el COVID, confinamientos, que nos sacan de la rutina, que nos desgastan, es verdad, pero se está terminando, se va a acabar, a lo mejor ya se terminan las cuarentenas en muchos coles. Estaba diciendo que hay una madre que nos cuenta, que, voy a volver al mensaje para no inventarme demasiado, que tiene una niña de 8 años y que a veces hace cosas, pillerías, cosas infantiles, nos cuenta que pone pasta, decora el armario con pasta de dientes, o no tira de la cadena en el baño, o ¿qué más nos dice? Bueno, o pone crema hidratante en los azulejos y cuando los padres le preguntan para saber qué ha pasado, la niña dice que ella no ha sido, que ella no ha sido. Vosotros sabéis lo que ha pasado. Ellos dicen, solo preguntamos para saber, pero ella es más lista que vosotros. Vosotros sabéis perfectamente lo que ha pasado. Vosotros sabéis que ha sido la niña la que ha puesto la pasta de dientes, porque los adultos no lo habéis hecho. Vosotros sabéis que ha sido la niña la que no ha tirado de la cadena y sabéis que ha sido ella la que ha untado los azulejos con crema hidratante. ¿Para qué le preguntáis? Si ya lo sabéis. Y no es una pregunta retórica el para qué le preguntáis, es para que lo penséis. ¿Para qué le pregunto yo a mi hija qué ha pasado aquí si en realidad lo sé perfectamente? Le pregunto porque es mi manera de iniciar una conversación donde le voy a decir que eso no se hace. Y la niña no quiere oír eso. Se da cuenta de que ha hecho algo que no tenía que haber hecho. Entonces, ¿qué dice? Yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido. Habrá sido otro, yo no he sido. Te lo prometo mamá. ¡Buah! ¿Por qué te crees que he sido yo? Sabemos por qué hacemos esa pregunta. Hacemos esa pregunta para iniciar una conversación en la que le digamos a la niña eso no se hace. ¿De qué otra manera le podemos decir a la niña eso no se hace sin que ella se sienta atacada? Porque, ¿cuándo mentimos? ¿Cuándo nos cuesta decir la verdad? ¿Cuándo ocultamos algo que hemos hecho? Tú piénsalo. Seguro que tú alguna vez en tu vida has ocultado algo. Hay gente que da un golpecito a otro coche aparcando y le hace un pequeño bollo y se va. Se va para que no le pillen, por ejemplo. Ese es el único ejemplo que se me ocurre ahora. Pero es muy habitual que hagamos algo y ¡uy! que nadie se entere. O a veces incluso tiramos un juguete de los niños que creemos que ya no van a querer y luego nos lo preguntan ¡Mamá! ¿Dónde está mi coche rojo? Y ¡uy! No sé, no tengo ni idea. Porque queremos evitar el conflicto. Los adultos, el que queremos evitar el conflicto, somos cobardes. Yo creo que es una característica muy humana la cobardía. Yo la primera, levanto la mano. El que sea cobarde, que levante la mano. Decidnos, decidmene los mensajes. Soy cobarde. Yo creo que muchos somos muy cobardes. Si nosotros lo hacemos, ¿cómo no lo van a hacer nuestros hijos? Si yo no quiero tener el conflicto del coche al que le he dado un golpe o el conflicto con mi hijo al que le he tirado el coche rojo que no lo usaba desde hace cuatro meses y resulta que me lo pide al día siguiente y evito el conflicto y digo ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¿Cómo no lo van a hacer ellos? Que además nos tienen miedo porque somos superpoderosos para los niños. Dependen totalmente de nosotros. Entonces tenemos que comprender por qué nos dicen Yo no he sido, yo no he sido, yo no he sido. Es como lo del coche. ¡Yo no he sido! Mejor que no me vean. Yo me voy de aquí. Pero yo sé que he sido tú. Yo sé que he sido yo. Yo sé. Tú sabes que la niña ha puesto la pasta de dientes o lo que sea o ha tirado el rollo de papel higiénico en el baño, ha pintado las paredes, se ha comido el pastel de su hermano que le había hecho que no se comiera. Sabemos perfectamente quién lo hace y cómo lo ha hecho, en qué condiciones, en qué circunstancias. ¿De qué manera podemos decirle a la niña no untes los azulejos con crema hidratante? ¿No decores el armario con pasta de dientes? ¿O de qué manera podemos crear un espacio seguro para que pueda hacer esto sin luego necesidad de negarlo? A mí se me ocurren varias cosas. Una es decirle, mira, te he comprado esta pasta de dientes. Es buenísima para decorar armarios. Y te he comprado esta valleta. Es buenísima para limpiar el armario después de haberlo decorado con pasta de dientes. O, mira, esta crema hidratante. Como sé que te encanta hidratar a los azulejos, puedes usarla. Hidratas azulejos. Pero es que luego se quedan muy sucios. Así que después va a haber que limpiarlos. Así que cuando quieras, aquí está tu crema hidratante y tú me avisas y lo limpiamos juntas. Yo te ayudo. Esta es una manera de crear un espacio seguro para que la niña haga eso sin necesidad de ocultarlo. Porque en realidad, ¿qué están haciendo mal estos niños? ¿Qué hay de malo? Si en lugar de ser pasta de dientes y un armario fuera un tubo de pintura y una hoja de papel, estaría todo bien. Porque nosotros tenemos la cabeza muy compartimentada. Pero ellos no. Su hoja de papel es el mundo. No me lo limites, mamá. No me lo limites. El armario me está diciendo que quiere ser decorado. La pasta de dientes me atrae muchísimo. ¿Cómo no voy a hacerlo? No lo puedo resistir. Tengo tantas voces en mi cerebro que me dicen sé creativa, sé creativa, hazlo, 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 que las tengo que escuchar. Entonces, mi recomendación, si a tu hija le gusta eso, dáselo y si no quieres que lo haga con la pasta de dientes y la crema hidratante, dile me encanta que decores el armario, me encanta que seas tan creativa. Es estupendo que tengas esa fuerza dentro y por eso te he comprado este rollo de papel y estos tubos de pintura que se parecen muchísimo a la pasta de dientes. ¿Qué te parece si lo haces en este rollo de papel? ¿Cómo lo quieres de largo? ¿Dónde lo ponemos? ¿En el pasillo? ¿En la cocina? ¿Lo colgamos en una pared? ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Os dais cuenta del cambio de mentalidad? El cambio de mentalidad es mi hija hace cosas malas y no se atreve a decírmelo, me lo oculta, me miente y luego llora o mi hija es tan creativa que no lo puede evitar y yo voy a crear espacios donde ella pueda manifestar esa creatividad. Hay niños a los que no les gusta tirar de la cadena, a algunos les da miedo el ruido, otros se olvidan, a otros les da pereza y sí, es una guarrería pero lo importante es que sepas que cuando este niño sea más mayor va a tirar de la cadena, te lo aseguro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entramos en el baño, vemos que alguien no ha tirado de la cadena y tenemos dos opciones. Oye, ¿tú entiendes por qué hay caca en el baño? Porque yo no lo entiendo. ¿Has sido tú la niña que va a hacer? Protegerse. Los niños se protegen cuando perciben una crítica por nuestra parte. ¿Por qué? Porque necesitan nuestra aprobación de siempre, necesitan tener amor incondicional. Necesitan ver que son lo mejor para nosotros y cada vez que les decimos que algo no está bien sienten que no son suficientemente buenos, que no llegan al nivel que nosotros esperamos de ellos y entonces lo ocultan. Ah, no, no, yo no he sido, yo no he sido. ¿Qué es lo importante? Que mi hija reconozca he sido yo y sea valiente. Me estáis diciendo por aquí que sois cobardes, yo también he sido muy cobarde y ahora os voy a contar de qué manera. Intento, ahora intento ser valiente pero es un ejercicio muy consciente que me cuesta un montón desde hace años pero no desde hace muchos años. Os lo voy a contar ahora cuando termine. O lo que quiero ahora que mi hija es pequeña es que tire de la cadena. Entro en el baño, veo que no han tirado de la cadena, ¡socorro! ¡socorro! ¡por favor! Este baño, este baño me está diciendo que necesita agua. ¡Puede venir alguien a ayudarme! ¡Auxilio! Necesitamos una mano infantil. Por ejemplo. O la persigues. He visto que no has tirado de la cadena. Te voy a coger, te voy a poner patas arriba y vamos a ir las dos al baño a tirar de la cadena. Y la niña tira de la cadena con un juego sin sentir que no es suficientemente buena para ti. Voy a meter este inciso de la cobardía que es una confesión que yo creo que ya he hecho aquí alguna vez y la verdad es que estoy orgullosa de mi evolución. Así que os lo cuento porque yo siempre digo que el cambio empieza en uno mismo y que es importante conocerse y saber cuáles son nuestras limitaciones. Yo no puedo pedir valentía a mis hijos si yo no soy valiente. Durante muchísimos años de mi vida yo he sido muy cobarde, muy cobarde y me costaba muchísimo decirle a alguien algo que fuera contra sus expectativas, algo que no le fuera a hacer sentir bien, útil, alegre, querido. Entonces yo mentía y recuerdo una vez que me dejaron unas blusas cuando yo estaba embarazada y no me las puse. Cuando las devolví, el día que las devolví me di cuenta de que una de ellas tenía una mancha en la axila, mancha que no se había quitado, no es que estuviera sucia, la habían lavado, la habían planchado, pero había una mancha en la axila. Cuando yo se lo devuelvo a la persona que me las había prestado, le dije pero es que fíjate tiene esta mancha en la axila, me han encantado, son preciosas y me dijo bueno, ya las llevo yo al tinte porque yo no le dije no las he usado y entonces tenía un lío en la cabeza, ahora las va a llevar ella al tinte, piensa que las tenía que haber llevado yo, pero yo no las he utilizado, pero le he dicho que sí las había usado y que me habían encantado para que la otra persona se sintiera bien. Entonces me metía yo sola en unos berenjenales o si alguien me decía que si salíamos y a mí no me apetecía en lugar de decir hoy no puedo o no me apetece o gracias por el plan no voy a salir, decía que no podía y me inventaba cosas y mentía para que la otra persona no se sintiera mal y un día dije se ha acabado, es absurdo, a partir de ahora voy a ser valiente y voy a decir la verdad sin ser desagradable, no tengo por qué decir no, no me apetece, simplemente voy a decir no, no voy a salir muchísimas gracias, no voy a ir con vosotros, o la verdad es que hoy me viene fatal, me viene fatal porque internamente me viene mal, entonces entiendo tan bien, pero tan bien la cobardía de los niños, entiendo tan bien sus mentiras que os digo sed benevolentes, si la niña dice que un duende ha decorado el armario, ay que bien, pues es un duende maravilloso, pues le voy a preparar a este duende un papel y unos tubos y si la niña no dice que ha sido el duende ella dice yo no he sido yo no he sido le podéis decir habrá sido un duende a ver si tenemos un duende en casa le vamos a preparar una zona de arte para que nos haga cosas y cada vez que la niña hace algo a escondidas ha vuelto el duende y la niña se va a reír porque os está engañando y le va a gustar voy a pasar a la siguiente pregunta vamos a ver esta bueno, tengo varias de adolescentes pero la verdad es que me las habéis hecho muy imprecisas entonces me cuesta un poco voy a ver si hablo un poquito de la adolescencia y os ayudo que me dicen por aquí que han leído libros que han asistido a conferencias pero que es muy difícil os voy a dar una pauta que suele ayudar a mí me ayuda y suele ayudar en general tenéis que saber que el proceso que vive vuestra hija adolescente vuestro hijo adolescente es suyo y no es personal contra ti es una necesidad de esa otra persona de separarse para configurarse como una persona diferente nueva una persona que no es una continuación de los padres que no es un reflejo de los padres y como hay mucho amor y un vínculo muy fuerte con los padres la única manera de ser de que los niños puedan separarse es a golpetazos a empujones todo lo que antes hacías bien ahora lo haces mal todo lo que antes compartían contigo ya no lo van a compartir ¿por qué? porque si comparten siguen formando parte de esta unión que han tenido contigo durante 14 años 15 años 16 años para que esta unión se rompa y que después os podáis volver a relacionar como adultos todos hay que separarse y esta separación incluye silencios a veces incluye momentos desagradables a veces incluye negativas en situaciones que eran muy sencillas incluye rechazos y los padres solemos personalizar es que mi hijo me llama pesada es que yo soy una pesada y sí seguro que eres una pesada pero es que tú eres una pesada y la de al lado y el de al lado y el de al lado y el otro y el otro y yo todos sean como sean nuestros hijos y seamos como seamos nosotros antes éramos guapos inteligentes estupendos y ahora somos feos tontos pesados insoportables y les avergonzamos no es algo personal tuyo es un proceso que tu hijo tiene que vivir y es un proceso importante y es bueno porque el niño necesita esta separación para después volver a relacionarse contigo desde otro sitio y para configurarse como un adulto autónomo e independiente entonces cuando tu hijo no te hable tú piensa es su proceso no es algo contra mí si yo en lugar de ser Amaya fuera Juana ocurriría lo mismo no es por ser yo como soy no es por ser tú como eres ahora bien ¿qué podemos hacer? seguir manifestándoles nuestro amor porque a veces hay pequeños resquicios que nos abren para poder decirles cuánto les queremos buscar la conexión sin ser pesados buscar la conexión a través de sus intereses no los tuyos tú quieres que te cuente lo de las novias tú quieres que te cuente lo del cole pero a él a ella no les interesa ¿cuáles son sus intereses? fortnite el rap tiktok una serie de netflix ahí es donde vais a poder conectar a ti te gustaría poder charlar por la mañana pero cuando está más receptiva tu hija a lo mejor es por la noche busca ese encuentro por la noche sigue los intereses y no personalices no es algo contra ti ahora bien en paralelo en paralelo hay que establecer una serie de pautas y si hay que decir me puedes decir que no te gustó pero pero no seas agresiva conmigo no uses determinado lenguaje en lugar de decirme mamá déjame en paz dime mamá ahora prefiero estar sola mamá esta conversación no la quiero tener contigo mamá ahora necesito estar en mi habitación y le enseñas el tipo de lenguaje que si aceptas el tipo de expresiones que te parecen lícitas y las expresiones que no vete a la mierda déjame en paz no te aguanto lo habláis y decís exprésalo de otra manera y explicadles a vuestros hijos el momento en el que están y que lo que les está ocurriendo es un proceso cerebral porque ellos lo pasan fatal yo no sé si vosotras y vosotros recordáis vuestras adolescencias yo recuerdo la mía yo era feliz fuera de casa tuve una adolescencia fantástica recuerdo los años del instituto como unos años maravillosos pero en casa en casa era terrible y yo lo pasaba mal porque a mi madre la quería y la quiero muchísimo y era incapaz de estar con ella era un rechazo fuerte ¿por qué? porque teníamos un vínculo tan fuerte que la separación era muy difícil y yo tenía que no poder estar con ella para así conseguir separarme explicárselo porque la culpa que tienen muchos niños por tratar mal a sus padres es gigantesca explicadles que es que su cerebro ahora funciona de esta manera y que tienen unas necesidades afectivas de separación para construirse ellos y que comprendiendo que esto ocurre hay una serie de cosas que no son admisibles ánimo y para aquellos de vosotros cuyos hijos no tienen interés por el cole en la adolescencia mi recomendación es que no hagáis los deberes con ellos que no les persigáis que pongáis a otra persona otra persona es tutores academias clases particulares si el cole ofrece que algunos coles le ofrecen una extensión después del cole para deberes usadla porque se deteriora mucho la relación entre los padres y los hijos en esta batalla campal Norma me dice me encantan tus ejemplos que bien y Gladys me dice que están siguiendo nuestros consejos de no ver la tele tomamos conciencia porque no se concentra el niño está soñando en clase bueno pues a ver si lo de no ver la tele os ayuda vamos a la siguiente pregunta a ver las que tienen muchos me gusta una pregunta que que me gusta responder que me hacéis de vez en cuando y me gusta responderla porque aquellos de vosotros a los que os pasa esto o a vuestros hijos tenéis aquí una gran oportunidad de ayudarles para toda la vida y son los niños muy negativos los niños que dicen no me gusta mi vida hoy ha sido el peor día de mi vida hoy ha sido un día horrible los que ven todo negro 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 parece ser dicen los estudios por el momento que se nace siendo optimista o siendo pesimista también sabemos que el cerebro es plástico y podemos enseñar a nuestro cerebro a pensar de otra manera ¿qué haría yo si mi hijo me dijera hoy ha sido el peor día de mi vida y al día siguiente también y al día siguiente también pues intentaría aligerar un poco la conversación y diría algo como el peor imposible si el peor fue ayer el peor fue ayer no, no, no hoy no puede ser ¿y mañana? ¿no va a ser mañana? intentaría tomármelo con un poco de risas y con un poquito de sarcasmo pero esto no puede ser el centro del programa el centro del programa tiene que ser empezar a educar al cerebro para que empiece a pensar de otra manera ¿cómo lo hacemos? intentando ver las cosas buenas del día oye yo sé que ha sido el peor día de tu vida estoy segura no me lo tienes que decir ¿no? le recoges el coli y le dices sé que ha sido el peor día de tu vida vamos a intentar encontrar cinco cosas que hayan ido bien cinco a veces no, cinco no ha habido cinco vale vamos a intentar tres tres cosas que hayan ido bien y si no se les ocurre ninguna tú les puedes dar la primera ¿ha ocurrido algo bonito por la mañana? pues ese momento rescátalo a lo mejor llegáis hasta tres y con un poquito de esfuerzo a cuatro y con un poquito de esfuerzo a cinco todos los días este ejercicio todos los días luego hay niños que se atacan mucho a sí mismos soy un idiota no valgo para nada soy tonto soy lo hago todo mal bueno, en fin y aquí también podemos desmontar este pensamiento y sustituirlo por otro pensamiento un pensamiento que se focalice en las cosas que sí hacen bien uy, sí, sí yo creo que es tonto pero tonto 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 por eso ayer tu profe te dijo algo positivo por eso hoy has hecho otra cosa positiva por eso a tu hermana le has ayudado a otra cosa positiva por eso hoy te has dado cuenta de que tu padre necesitaba y entonces has actuado de esta manera otra cosa positiva normalmente cuando hacemos esto vamos viendo como los niños van cambiando su expresión porque se va construyendo una imagen nueva de sí mismos sí, sí eres muy tonto pero vamos a los hechos esto positivo esto positivo esto positivo esto positivo tu trabajo es enseñarle a pensar de otra manera y otra cosa que podéis hacer que se me está ocurriendo ahora un poco sobre la marcha uy, esperad un momento voy a cambiar el cable uy a ver un segundito ya está a ver ya está uy me estoy viendo en Facebook un poco retrasada a ver sí estoy aquí estoy aquí está todo bien las cámaras perdón otra cosa que podéis hacer es decirle que se cambie de gafas uy, es que te has puesto las gafas de ver las cosas malas anda, quítatelas quítatelas vamos a ponernos las gafas de ver las cosas buenas ¿ya las tienes? oye si estáis en el parque por ejemplo oye, ¿has visto? ¿has visto eso que hay ahí? ese pájaro esas hojas ¿has visto qué guay? y le enseñáis a mirar con esas gafas porque tu hija no lo sabe hacer le tenéis que dirigir la mirada le tenéis que dirigir el pensamiento para que vea las cosas positivas ¿qué tal vamos? ¿me podéis contar en los comentarios qué tal vamos? porfa que me gusta me gusta saber si voy bien si voy mal si os aburrís si es interesante si no es interesante porque como no os veo las caras me ayuda bastante mirad lo que nos cuenta aquí Pilar a ver que no te me escapes que estás aquí Pilar nos dice nosotros metemos en un bote las cosas buenas que nos han ocurrido en el día y cuando está lleno las leemos este ejercicio es un ejercicio que te obliga a mirar a las cosas buenas te obliga a dirigir esa mirada muy buena muy buena muy buena idea Pilar muchísimas gracias bueno pues voy a he estado por ahora contestando sobre todo cosas que me habéis preguntado en Facebook voy a contestar ahora lo que me habéis preguntado en Instagram mirad lo que nos cuenta aquí Judith ¿en qué edad y cómo podemos empezar a dejarlos solos en casa o incluso ir solos al colegio? esta es una pregunta que me hacéis de vez en cuando y es una pregunta que yo misma me he hecho de vez en cuando aquí hay varios factores que están en juego uno el país en el que estés y la legalidad porque depende del país en el que estés te van a dejar hacer unas cosas o en otras yo sé que algunos de vosotros estáis en Suiza y en Suiza los niños de 4 años todos a los 4 años les ponen un chaleco amarillo y se van solitos al cole y hay una sensación de comunidad muy fuerte porque todos los adultos están pendientes de los niños los conductores saben que a esa hora se van a encontrar con niños de 4 años y mayores que van solos al cole los peatones no pueden evitar mirar que todo está bien que los niños van en parejas que no hay nada raro entonces claro si estuvieras en Suiza esta pregunta no la harías en Estados Unidos me parece que la edad legal en algunos estados son los 14 años y si dejas a tus hijos antes de los 14 años solos en casa pues puedes tener problemas legales porque en algunos estados puedes tener un problema grave entonces depende de cómo sea la legalidad en tu país y en algunos países está desdibujado no hay una edad yo creo que esta pregunta normalmente la respondéis vosotros mismos conociendo a vuestros hijos y sabiendo de qué son capaces tienen miedo o no tienen miedo o cómo es el camino al cole es un camino seguro o no es un camino seguro van a pasarlo mal hay situaciones de riesgo les puedo pedir que vayan por unas calles más principales aunque sea un poquito más largo yo creo que es bueno que los niños tengan estas oportunidades cuanto antes mejor pero ¿qué significa cuanto antes? os voy a poner algunos ejemplos míos cuando mis hijos vivían cuando vivíamos en Londres vivían ellos pero yo también cuando vivíamos en Londres con 8 y 10 años iban los dos hermanos mayores al cole con otra pareja de hermanos de la misma edad en un autobús urbano les dejábamos en la parada y la parada del autobús era en frente del colegio y les íbamos a recoger a la parada alguien de la otra familia y alguien de mi familia o el padre o yo algunas veces les hemos dejado solos en casa intervalos relativamente cortos de tiempo mis hijos ahora mismo tienen 10 11 y 13 años pero vosotros tenéis que saber cuál es vuestra estructura cuáles son los peligros cuál es el grado de responsabilidad de vuestros hijos si van a pasar miedo o no van a pasar miedo aquí es una respuesta vuestra por si acaso mirad cuáles son las normas en vuestro país no sea que tengáis problemas aquí alguien me dice a mi hijo mediano le llamamos el nonino y yo os digo algo no etiquetéis nunca a vuestros hijos es muy divertido lo del nonino pero el niño se puede identificar con esta imagen yo soy el que siempre dice que no y si el cerebro se identifica con esta imagen va a seguir diciendo que no porque eso es lo que él entiende de sí mismo el cerebro dice tú eres el que siempre dice que no entonces el que va a hacer no va a decir que no yo os recomiendo que no etiquetéis nunca por muy divertido que sea de otra manera si lo queréis hacer lo podéis hacer de otra manera podéis decir ya han venido aquí los nos ya han venido los noninos porque los noninos pueden venir e irse no es que él sea un nonino sino que es algo que viene y se va han venido los noninos ¿cuándo vienen los sisíes? a mi es que me gustan más los sisíes oye te voy a hacer una pregunta pero están los noninos por aquí porque si están los noninos a lo mejor me lo pienso y no te la hago seguro que hay algún sisí hay sisíes vamos a llamarles y después le haces la pregunta o le pides lo que le tengas que pedir cuando ya hayas preparado al cerebro hacia los sisíes y no hacia los noninos no etiquetéis sabemos que no es bueno siguiente pregunta vamos allá mirad me encuentro aquí con otra pregunta igual me gustaría que hablaras de cómo gestionar el no cuando te dicen no voy a realizar las tareas no voy a vestirme no voy a ir al baño es una situación difícil curiosamente dos de esas tres tareas son transiciones no me quiero vestir no sé si es para ir al cole y no quiero ir al baño al baño me imagino que será al baño a bañarme no al baño a hacer pis entiendo que me estás que es el baño al baño a bañarme ir a bañarse y vestirse son dos transiciones muy grandes porque me he visto parir a la calle y además en pijamas de un agustito entonces ¿qué hago? ¿qué hago? primero tengo que comprender que a mi hijo le cuestan mucho las transiciones y que además no le gustan las tareas del colegio esto perfectamente comprensible pero vamos a a separarlo si no le gustan las transiciones se lo voy a transmitir es que te cuesta tanto meterte en la ducha no me extraña estás vestido y tienes que desnudar estás seco y te vas a mojar te estás moviendo por la casa y vas a estar quieto en la ducha o en la bañera donde esté las transiciones son difíciles ¿cómo las podemos hacer un poquito menos complicadas? yo creo que esta es la clave mi hijo de 13 años se ducha con música mi hija durante muchos años una de mis hijas durante muchos años se duchaba conmigo por la mañana y era un momento bonito de conexión algún día a lo mejor yo hubiera preferido ducharme sola pero era un momento especial y a ella le facilitaba mucho tanto el bañarse la ducha como el inicio del día una de vosotras una vez me contó que su hijo no va a la ducha va a limpiar la mampara con una rasqueta limpia cristales y desde que el niño va a limpiar el cristal la situación es muchísimo más fácil pero tenéis que comprender que el cerebro tiene que ser muy flexible para estas transiciones y desde dónde lo podemos comprender lo podemos comprender desde nosotros mismos a mí me gustaría saber a cuántos de vosotros porque a mí me pasa os cuestan las transiciones y ahora me decís a mí o a mí no por ejemplo estás en casa estás a gusto es invierno hace frío y has quedado con tus amigos a tomar algo por ahí y no lo haces nunca te apetece muchísimo pero uff es que estás en el sofá y estás tan a gusto que pereza ahora levantarme vestirme arreglarme para ir a hacer algo que me encanta y lo voy retrasando porque me da una pereza y es algo que me apetece o estoy en el sofá y estoy viendo una serie de Netflix y la veo y me gusta y después me pongo a ver la tele y no hay nada que me interese y estoy haciendo zapping o estoy viendo el catálogo de Netflix y ¿qué hago ahora? lo que necesito es irme a la cama pero estoy atrapada y la transición de apagar la tele y levantarme del sofá para irme a acostar me cuesta mucho ¿a cuántos de vosotros os pasa? ¿os cuestan las transiciones? contádmelo por favor pero a muchos nos cuestan las transiciones ¿cómo no les van a costar las transiciones a nuestros hijos? las transiciones son difíciles lo primero que podemos hacer es decirlo buf, lo de la ducha es que cuando nos toca irnos a bañar vienen los noninos vienen los noninos a ver si hoy vienen los sisíes y después vamos a construir un proceso diferente que el momento de dejar la actividad en la que estoy para ir al baño sea un momento agradable soy la mamá arroba niños para llevarlos a la ducha y te lo cuelgas al hombro si el niño es pequeño claro y lo llevas a la ducha o vamos bailando o mira he descubierto a un rapper español al que le han dado el premio nacional de poesía que vas a flipar pero bueno yo solo escucho rap americano no, no es que vas a flipar con este te lo voy a llevar al baño ven vamos a escucharlo juntos algo que sea atractivo algo que mira hoy tengo tres chistes para ti te los cuento cuando estemos en el baño antes no pero hay uno que es tan divertido que creo que te vas a hacer pis de la risa con respecto a las tareas hay que comprender que las tareas son un rollo los deberes son un rollo los niños están 5 horas 7 horas en el cole y luego llegan a casa y tienen que seguir trabajando es que yo tampoco me lo explico no veo muy bien la necesidad en determinadas edades pero lo tiene que hacer yo creo que nosotros tenemos que comprender la dificultad buscar la hora del día en la que sea más fácil para los niños que no siempre es por la tarde después del cole a veces es por la mañana antes del cole si se acuestan muy pronto y duermen lo que necesitan y acotar los tiempos que haya una hora concreta para tareas mira las tareas van a ser desde las 5 hasta las 5.45 y no hay más y lo que no hayas hecho se va al cole sin hacer no vamos a estar peleándonos por tareas y de nuevo si hay un cole que os ofrece un rato de deberes aprovechadlo dejadles una hora más en el colegio que hagan los deberes y que ese conflicto desaparezca de casa a ver estoy viendo quien tiene me gustas aquí aquí nos dice princesa por méritos 4 años y medio no es capaz de estar sentado haciendo una ficha del cole se levanta sin terminar de cenar hace lo de clase a la carrera para levantarse mirad hay niños que son súper 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 motrices me pregunto si los padres de estos niños si vosotros también erais así lo que pasa es que a lo mejor no os dejaban estos niños tienen un motorcito dentro un motorcito necesitan necesitan ese movimiento a mí lo que me resulta también un poco incomprensible es que un niño de 4 años y medio tenga que estar sentado en el cole haciendo fichas porque su biología no está diseñada para estar sentado haciendo fichas pueden hacer fichas más adelante lo normal es que un niño de 4 años y medio se mueva pero es verdad que el sistema escolar es así 4 años sentadito en tu mesa sin dar guerra haciendo la ficha pero hay que comprender la necesidad de estos niños motrices ¿qué necesidad tienen? necesitan moverse y no van a ser así toda la vida cuando sean mayores y tengan una buena comida con sus amigos se van a quedar 3 horas de sobremesa seguro pero ahora necesitan ese movimiento porque tienen un motorcito dentro ¿qué haría yo en este caso? dejarle todo lo posible dejadlo no le obliguéis a estar ahí sujeto porque estamos yendo contra su naturaleza poco a poco irá madurando e irá levantándose y perdón e irá sentándose durante más tiempo no va a estar así toda la vida pero dejadle porque todo lo que hagáis va a ser difícil va a ir contra su naturaleza y le va a costar solo tiene 4 años y medio esperad esperad a a contenerle a atarlo ¿no? a atarlo a la silla a atarlo a la mesa voy a beber un poco de agua me dice me dice otra madre que tiene bastantes me gustas que como lo hacen con una niña de 4 años que le dice algo hasta 50 veces de buena manera y a la 51 es un grito y ahí obedece es imposible no gritarle es la única manera que escucha y no quiero hacerlo porque es lo peor ¿cómo solucionar que me ponga atención? algunas de las cosas que os voy a decir ahora ya me las habéis oído decir y casi siempre funcionan muy bien pero muchas veces estas cosas ocurren ahora os voy a dar alguna estrategia concreta pero muchas veces ocurre que no tenemos una buena estructura en casa y que no somos unos buenos líderes mirad hay algo sobre lo que yo nunca he escrito y me gustaría escribir porque me parece que es algo que funciona muy bien con niños pequeños que son los rituales si cada movimiento en casa se convierte en un ritual los niños los van a seguir si tú cuando estás ya a punto de entrar por la puerta vas cantando la canción de quitarse los zapatos y dejar la mochila todos los días igual todos los días empiezas la canción 15 metros antes de llegar a tu casa todos los días lo haces todo igual y después de la canción de quitarse los zapatos y quitarse la mochila cantas la canción de lavarse las manos siempre igual siempre como un ritual y siempre recogéis a la misma hora del día y de la misma manera si todo se convierte en unas fórmulas repetitivas seguras que dan mucha coherencia a vuestra vida mucha certidumbre y además sois capaces de expresarlas a través de las canciones por ejemplo o a través de una frase que siempre sea la misma y siempre se repita con vuestra presencia con vuestro lenguaje no verbal con vuestras acciones entonces es mucho más fácil que los niños os sigan y ahora la práctica tu hija de cuatro años y medio tiene que recoger los juguetes y tú le dices a recoger mientras tú estás haciendo otra cosa la niña lo que ve es tu lenguaje corporal que no está recogiendo está haciendo otra cosa y se ve sola haciendo una acción que a ella no le interesa no le estimula y que tiene que competir con otras muchas cosas que su cerebro está procesando entonces aquí está él mi madre me dice que tengo que recoger pero luego es quiero jugar no me gusta recoger mira esa mariposa mañana en el cole voy a decirle a mi amiga que no sé qué está estoy escuchando la cebollita en la sartén y huele muy bien no tiene muchísimas informaciones y lo de recoger es solo una información tu hija puede recoger físicamente tiene la capacidad intelectualmente y emocionalmente no porque no es su motivación es la tuya y en su cerebro ocupa muy poquito sitio y hay otras cosas que le motivan mucho más que ocupan muchísimo más espacio ¿qué podemos hacer en estos casos? podemos tener el ritual de recoger siempre a la misma hora del día siempre juntos con el adulto que acompaña y lo hacemos además agradable y podemos jugar a la hora de recoger todo esto está en el libro en Relájate y Educa con muchos ejemplos prácticos y lo podéis leer quiero decir que veréis ejemplos de este tipo pero os quiero contar ahora una cosa que hizo una de mis alumnas que le funcionó muy bien me lo contó en una sesión hace poco niña de tres años me parece ahora mismo a la edad no me acuerdo que detesta recoger no le gusta nada y y de pronto empiezan a recoger con música que es una de las estrategias que yo sugiero recoge con música y de vez en cuando paras la música y cuando se pare la música el que tenga un juguete en la mano en ese momento tiene que hacer algo tiene que dar un beso a los demás o a ti si solo estás tú tiene que imitar a una gallina tiene que dar tres vueltas alrededor de un mueble tiene que dar una voltereta lo que se os ocurra estuvieron recogiendo la madre y la hija juntas con este juego tres días y después de esos tres días que pasó pasó que la niña empezó a recoger sola tranquila contenta ¿por qué? porque hasta entonces ella había asociado un pensamiento negativo al hecho de recoger recoger es negativo recoger no lo quiero llega el momento de recoger me resisto va a haber broncas con mi madre me van a regañar yo voy a llorar uff va a ser horrible me resisto mucho más porque lo que va a venir ahora va a ser feísimo no lo quiero la madre ¿qué hizo? quitó estas emociones negativas asociadas al momento de recoger y convirtió este momento en un momento para compartir para conectar para pasarlo bien y agradable entonces la estructura cambió recoger ya no estaba asociada a un pensamiento negativo ya no había que resistirse se asoció a un pensamiento positivo entonces este es un clic que tenemos que hacer los adultos en lugar de añadir hostilidad dificultad rechazo a algo que a los niños no les gusta vamos a transformarlo para que haya algo positivo asociado y a veces positivo no significa que sea ideal no me gusta hacer los deberes pero paso a amar hacer los deberes no no me gusta hacer los deberes pero si yo no añado hostilidad va a ser más sencillo conseguir hacer los deberes no me gusta ponerme el pijama pero si el adulto lo convierte en un juego la resistencia del niño a la hora de ponerse el pijama se va a reducir y esto nos sirve para niños mayores y para niños pequeños no sirve solo para niños pequeños por eso una de las cosas que yo quiero que mis alumnos hagan y que vosotros hagáis pero mis alumnos lo consiguen en los programas de Relájate y Educa es que os convirtáis en guías en compañeros de vuestros hijos en entrenadores pero vosotros pensad ¿con qué entrenador voy a funcionar yo mejor? imagínate que yo soy jugadora de tenis y juego muy bien al tenis soy una jugadora profesional pero los saques los saques no 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 soy tan buena en los saques y necesito trabajar en eso y mi entrenadora tiene dos caminos el camino de Amaya lo haces fatal otra vez te estás sacando mal pero ¿cómo se te ocurre? es que te lo dije ayer y lo sigues haciendo mal así no vas a llegar al Roland Garros es que no vas a ser nunca la número uno porque sacas fatal a la ponte ahí a sacar y saca 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 cien veces ese es un camino que es uno de los caminos que usamos muchísimas veces los padres y hay otro camino que es el camino de la comprensión es el camino de esto te cuesta esto es difícil para ti te voy a dar herramientas juntas vamos a conseguir que saques un poquito mejor vamos a ir poco a poco no vas a ser Rafa Nadal no vas a ser Serena Williams no vas a ser Steffi Graf poco a poco poco a poco vamos a ir despacito y yo estoy contigo te muestro el camino te acompaño te enseño te doy la mano no te va a encantar sacar a ti lo que te encanta es hacer otras cosas pero te va a resultar mucho más fácil aprender si la persona que te enseña está de tu lado te apoya te acompaña te entiende te entiende tus dificultades te muestra el camino te guía que si te machaca te da caña se enfrenta hay choque de trenes hay hostilidad hay conflicto hay momentos desagradables hay sensaciones desagradables esto es un cambio de mentalidad brutal en el adulto es el cambio de mentalidad que a mí me gustaría que tú hicieras no voy a ser la persona que machaca a mis hijos que les castiga que les grita no voy a ser la que añade sensaciones negativas voy a ser la que por lo menos intenta no añadir sensaciones negativas y ojalá me convierta en la persona que añada sensaciones positivas hay muchas veces que en el momento de la dificultad no podemos añadir sensaciones positivas sobre todo aquellos que me habéis dicho que tenéis hijos que agreden que este es un temazo y yo lo domino lo conozco muy bien porque aparte de que tengo muchísimos alumnos con niños pequeños que agreden lo vivo también en mi familia y en el momento de la dificultad pues es muy difícil que un niño esté receptivo y sea capaz de aceptar las sensaciones positivas que tú estás intentando darle pero el resto del día sobre todo estos niños explosivos negativos agresivos el resto del día tienes que ser una máquina distribuidora de sensaciones positivas porque al final la percepción de uno mismo es la percepción global y estos niños y me he ido de tema pero estos niños lo que perciben con mucha fuerza es su dificultad su carácter explosivo la agresividad que tienen dentro entonces tú tienes que esforzarte a lo bestia para que en los momentos plácidos haya un montón de sensaciones positivas agradables pacíficas armoniosas de risas de alegría de mucha conexión de mucho amor para compensar los momentos explosivos para compensar esta percepción negativa y difícil te digo algo no sé cómo he llegado aquí no sé cómo he llegado a contar esto voy a leer los comentarios que me habéis ido dejando que la verdad es que me falta mucho por leer lo explicas todo genial y muy claro muchísimas gracias por decirme esto siempre es interesante me encantan las ideas que nos das gracias esto es cuando os he preguntado que me dijerais un poco que os estaba apareciendo porque sabéis que también hago esto de manera presencial me invitan en los colegios me invitan en empresas u online pero online donde a veces veo las caras y a veces no a veces estamos todos en zoom y otras veces solo se me ve a mí cuando veo las caras cuando es algo presencial pues tengo un poco de referencia de saber si voy por el buen camino me encanta lo bien que explicas todo muchísimas gracias pues os lo agradezco un montón a ver qué más tengo por aquí no sé si os pasará a vosotros pero yo cada vez veo peor con 46 años supongo que sí que a muchos os pasará a los jóvenes todavía no me preguntan cuál es tu opinión sobre los deberes soy profesora de secundaria y si los alumnos trabajan bien y la clase ha sido eficaz no mando nada de tarea pues yo estoy contigo yo me alegro por tus alumnos y fíjate eres de secundaria yo no entiendo que un niño de 6 años tenga deberes que un niño de 5 años tenga deberes que un niño de 10 tenga deberes a diario no veo la necesidad es como si a mí mi jefa me dice mira has trabajado fenomenal en casa en la oficina pero para que te acostumbres trabaja un poquito más para que tengas hábito trabaja un poquito más luego cuando vayas a casa pero si llevo 8 horas trabajando muy bien ¿por qué voy a tener que qué hábito qué costumbre ¿por qué? ya he estado dándolo todo algunos padres a veces me dicen mira el niño saca 9 y 10 pero no tiene hábito de estudio no tiene hábito de trabajo así que le obligamos a trabajar y a repasar y a estudiar cuando vine a casa y yo les digo mira eso es como si a mí me das una pila de platos limpios y me dices que los lave es que están limpios el niño ya se sabe la lección ha estado atento en clase o en el cole el nivel es demasiado fácil para él y no necesita más entonces yo estoy de acuerdo con lo de los deberes además creo que la inteligencia el conocimiento no solo se forma en el colegio y que para desarrollar la inteligencia las inteligencias perdón hay que hacer muchas otras cosas hay que aburrirse hay que estar horas leyendo en el sofá hay que hacer construcciones hay que jugar en el parque hay que jugar a juegos de mesa hay que hablar con los padres hay que estar relajado hay que dejar que el cerebro se relaje entonces pues me alegro mucho por tus alumnos la verdad ojalá hubiera más profes como tú bueno pues hay mucha gente que está saludando 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 pero por aquí no veo muchas preguntas voy a ver por aquí Jennifer me dice eres mi terapia en los momentos de bajón Jennifer te mando un besazo pues yo uy que se me van las preguntas voy a volver veo que ya Estela me dice que ya tampoco ve bien voy a responder la última pregunta ya nos vamos a despedir hasta el martes que viene y es esto que nos dice Patricia Patricia nos dice cuando te escucho me da una penita por todas las fallas que he cometido ya le hice daño ya es tarde el cerebro sabemos que es plástico es flexible siempre hay sitio para el amor y no sé la edad que tiene tu hijo sería diferente si tiene 30 años que si tiene 5 siempre hay espacio para empezar a hacer las cosas bien siempre y cuando las hacemos bien las hacemos bien para ellos y para nosotros no podemos hacer las cosas bien solo para la otra persona entonces algo está fallando cuando yo hago las cosas como de verdad las quiero hacer benefician a la otra persona y me benefician a mí estoy yendo estoy actuando de acuerdo a mis valores yo hablo mucho de valores no de cuáles son los míos porque a lo mejor los míos no son como los tuyos aunque sé que muchas cosas coincidimos si no no estarías aquí pero es importante actuar de acuerdo con los valores de uno porque si no se crea una contradicción interna tan fuerte yo lo encuentro todos los días en mi trabajo gente que me dice lo paso fatal porque grito me voy al baño a llorar porque he perdido los nervios porque he perdido el control en esos momentos estás yendo contra tus valores porque tu principal valor cuando formas una familia es el amor y cuando yo ejerzo hostilidad violencia agresividad cuando añado tensión estoy quitando el amor estoy quitando el amor porque el amor y el grito en general son incompatibles no es que no quiera a mi hijo pero en ese momento el amor no está presente el amor se nos ha escondido está debajo de la alfombra ya saldrá después pero en ese momento está debajo de la alfombra y se produce una gran contradicción interna en el adulto y estoy haciendo algo que va contra mí y además sé que va contra mis hijos y no lo quiero ¿qué hago? me rasgo las vestiduras me siento culpable me escondo qué mal lo he hecho qué horror qué horror no eso no sirve de nada lo miro me alegro de ver que hay otro camino y decir qué bien hay otro camino puedo construir la relación que quiero con mi hijo tenga la edad que tenga lo voy a intentar por supuesto que lo voy a intentar menuda oportunidad menudo regalo si veo que quiero hacer las cosas de otra manera a por ello a por ello Patricia y esa pena transforma la en responsabilidad lo quiero hacer de otra manera y lo voy a hacer de otra manera voy a por ello y siempre yo siempre os digo algo que es mi propia experiencia solo no se puede uno solo no va a conseguir tener las herramientas el criterio saber qué es lo que tiene que cambiar tener la constancia de construir lo que realmente quiere construir yo necesité ayuda la sigo necesitando me sigo formando yo tuve dos mentoras cuando mis hijos eran pequeños fui a talleres antes de formar Relájate y Educa Relájate y Educa no existía ni en mis sueños pero yo me di cuenta de que si quería tener una familia en la que estuviéramos todos bien era muy importante que que tuviéramos formación mi marido y yo leíamos y leíamos y leíamos y íbamos a talleres nos formábamos era la manera porque veíamos que solos no lo íbamos a conseguir con mis alumnos lo veo todos los días en cuanto alguien te da la mano y te lleva por el camino si tú coincides con los valores la pedagogía los criterios de esa persona claro los cambios son vertiginosos alguien me decía hace poco me ha cambiado la vida es impresionante como me ha cambiado la vida una de mis alumnas del programa más corto en 10 semanas es que me has cambiado la vida Amaya es mentira no se la ha cambiado yo se la ha cambiado ella pero pero esto nos ocurre con mucha frecuencia en Relájate y Educa por eso Patricia si no te gusta como has hecho las cosas hasta ahora felicidades te has dado cuenta y tienes la suerte de empezar a hacerlas de otra manera ¿no te parece maravilloso? es un regalo que te ha dado la vida aprovechalo aprovecha este regalo me voy a despedir de vosotros ha sido un placer me encanta estar aquí el primer martes de mes me encanta este programa me encanta teneros me siento muy acompañada os quiero recordar que he publicado un libro ahora mismo no lo tengo aquí delante se llama Relájate y Educa soluciones eficaces para los conflictos cotidianos pero con que recordéis Relájate y Educa que que si estáis aquí no os resultará difícil es suficiente es un libro muy fácil de leer porque está organizado por capítulos temáticos no hay que leerlo de principio a fin ni siquiera tienes que leerlo entero y entonces hay higiene personal que mi hijo no se quiere duchar que no se quiere lavar las manos que no se quiere lavar los dientes ¿ese es tu problema? te vas a ver esa parte del libro ¿cómo viajar en coche? uff se montan unos pollos en el coche te vas a la página 122 para ver qué opciones tienes qué estrategias qué alternativas qué herramientas es un libro lleno de herramientas muchas no todas pero muchas han salido de aquí de este programa de los martes con Amaya otras han salido de las consultas individuales con mis alumnos o de otro tipo de sesiones de personas que no son alumnas sino que son me eligen para ser mentora pero muchas están aquí no, no es un libro nuevo es es el único libro que tengo por ahora publicado salió en septiembre llevamos tres ediciones no podría estar más feliz y lo tenéis en Amazon en la casa del libro en cualquier librería en España pero en Europa Amazon y en Latinoamérica Mercado Libre también lo está vendiendo y hay versión Kindle así que si quieres más respuestas para más cosas concretas conflictos entre hermanos higiene personal no me gusta ordenar o las cosas de tareas domésticas las dificultades sociales los que son tímidos los que no hablan los que hablan demasiado los niños explosivos los que insultan los que agreden los que ofenden todo eso está en Relájate y Educa por aquí nos dicen gracias me llego de gran navidad os mando un beso muy fuerte que estéis fenomenal y espero seguir viéndoos aquí en Relájate y Educa adiós un beso de gran navidad y Educa un beso de gran navidad